Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal yo soy Saundi y el día de hoy les traigo un video nuevo obviamente que es el canal de memes random y este es el número 519 así que sin más que decir vamos a comenzar con la reacción, pónganse cómodos babies febrero 10 del 2011, febrero 10 del 2011, ya regreso banda 20 minutos después, 6 horas después, 3 semanas después ¿Cómo? Muchos meses después El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a 1-9 Enero 19 del 2022 Volví banda Tana Sofía no Mi papá Ve los chilenos Mi papá Alta referencia papá Mis amigos respondiendo Mientras tanto en el grupo Pasen la tarea cabrones Jimensa, te voy a restregar mi título en la cara Florecita, hazlo güey, porque es lo único que podrás hacer con ese tit... Con ese título Mientras tanto en algún lugar Por favor, no tocas ¿Cómo que no banda? ¿Cómo que no? Lo voy a acosar ¿Cómo no lo puedes imaginar? Fotos, contexto aterrador El fricho entrenando ¡Ay, qué humildad, bro! Atrás estaba Atilín.es ¡No banda! ¡No! ¿Cómo voy? ¡No banda! ¡Dolor! ¡Banda! ¡Pero qué demonio! ¡Qué demonio! ¡Qué demonio! ¡Ay, señor Jesucristo! ¡Qué demonio! Miren, es que lo que tú Lo que tú mucho andas pensando Queriendo Sintiendo de corazón Eso se vuelve realidad, amigos Para que vean que el poder De las afirmaciones De las cosas que tú deseas Sí tienen peso Ni Iron Man tenía Esta tecnología ¡Ay, ay, ay! ¡Chequeate eso! ¡Chequeate eso, bro! ¿Qué sabes? ¡No somos cavernícolas! ¡Tenemos tecnología! ¡Tú, yo y Netflix, bebé! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué romántica! ¡Qué romántica! Hubiera sido lindo Que se pudiera ver Netflix así, ¿no? ¿Verdad? La verdad es que sí No, tal vez No hubieran pasado muchas cosas ¡Qué romántica! Me siento romántico Mientras tanto En una publicación En lo más loco Pero loco Que hiciste en una juerga Sankri Agarrar taxi para mi casa Cuando la juerga Era en mi casa O sea que tú eres pendejo Yo, después de abrirme Sí, normal, wey Completamente Con la psicóloga de la escuela, ¿va? ¿Qué? Se me lo llevan aquí Al, 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 al loquero Imagínate ahí tú De Lorenzo Ponce Mientras tanto En el WhatsApp La neta Cuando tenga hijos No los meteré A bañar conmigo Yo aún recuerdo El De mi papá ¡Qué debajo! Bueno, creo que Bueno, es que sí Claro, o sea Si eres hombre Con tu hijo Bueno, no sé Si hagan eso Los hombres con los hijos Si hacen eso Yo Solo tuve hermanas mujeres Así que No sé Me bañaba con mi mamá Sí, normal Con mis primas también Pero No sé Es diferente Pregunto Es que nosotros No somos mal pensadas ¡Guau! Lo voy a hacer Para mis streams ¡Qué demonios! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico, chicos! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Buen servicio! ¡Eso es un simp! ¡Súbeme la radio! ¡Temazo, van! ¡Qué rico! ¡Uy, no voy a ver yo gané de bailar! ¡Temazo, temazo! ¡Esta es mi canción! ¡Sienta, hermano! ¡Bob! Mi única neurona En el examen ¡Ay, ay, ay! Es verdad ¿Para qué mentir, van? Yo en cambio Me quedo en blanco O sea, mis neuronas Como que No existan No hay ni una No hay ni una Están todas Como que no existen Se van Como que tienen Una Un, un, un Ellos mismos Tienen una crisis Existencial ¿Para qué mentirle, van? ¿Para qué mentirle? Frases para enamorar A la chiquitita Es número 10.990 Me gustas Me gustas Como para traerte De la mano Para todos lados Y que la gente Diga ¿Cómo le hice ese güey? Si esa morra Tiene marido ¿Qué? Marido No Amor Un vato Un vato anda presumiendo Su R8 En la peda Ven Ay, 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 banda Ay, 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 ay Ay, qué lindo Otra cosa Otra cosa Otra cosa Otra cosa Otra cosa Un niño muerde En la fábrica de chocolate Los Umpa Lumpa Es verdad, es verdad Y lo por es que nosotros Ni siquiera veíamos Algo como que raro O malo En la película Hasta que ya Cuando crecemos En otras Otra noticia Parecía La noticia Sebastián Aquí estamos Las tres Entonces Por fin ¿Con quién Te vas a quedar Mi amor? Conmigo O conmigo O conmigo O conmigo Estaba condenado A muer Y como demoraba Mucho Se ¿Qué? 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 Es que hay gente Que tampoco No se soportan Ellos mismos Amigos Después ¿Qué? ¿Cómo? ¿Nani? No tiene No Ahí como que ya Los El cargo de conciencia Es muy fuerte Sebastián Te están llamando ¿Qué? Vale 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 Doctor Doctor Usted debe De guardar Reposo Mi abuela Si, si Yo no hago Nada Mi abuela Al otro día A la madre Así son Bueno, es verdad Es verdad Así son Que Diferente Uno debería ser arriesgado más a esta edad No a esa edad Entre hombres y mujeres What the fuck Un mouse para mujeres No da Eso sería más No me vengan a decir con humor No me vengan a decir con humor Simplemente aunque sea humor Si ofende A presar A presar Ok, por lo menos servimos para algo No como tú A presar A presar Me respeta por favor Atrás Eso siempre eran los peores Se juntaban siempre atrás Llevas el perfume Del rayo McQueen Ay, ay, ay Anda Ay, ay Será Amigo Será El que tu mami te compró Porque ese perfume es medio caro Ay, ay, ay Otra cosita Otra cosita Como cuando te dicen En un cumpleaños El que no baila No come pastil Mi amigo Inválido Oigan Ay, ay Mira eso, bro Mira eso, bro Mira eso Ay, ay, ay Ay, ay Los límites se los pone Uno mismo No hay duda, amigos No hay duda Ay, ay, ay Pero 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 ¿Qué? Estoy viendo Chequéate ese ritmo No me jodas ¿Qué dice? Ratatil Mother Oh, la Parece mal Oh, la Ay, me ha gustado Me ha gustado Está bien, está bien Sí, tienen Una defensa completa Ok, tengo tres diámonos ¿Es bueno o malo? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Pero por qué? No hay final Vean Ya quisiera Ya quisiera No me salen ni así Me salen horrendos Bueno chicos Hasta aquí la reacción de hoy No se olviden darle like Suscribirse Y compartirlo Así con sus amigos Nos vemos en el próximo video Reacción Cuídense mucho Bye Bye